María es la primera a entrar. Nunca he estado en una gana así tan grande, así que vamos a ver. Estamos en Dubai. Estamos en Dubai por fin. El viaje. ¿Cómo ha ido el viaje? Yo no he dormido bien. Ella no ha dormido. Yo tengo que decir que he dormido. Estaba cómodo. Ahora salimos de aquí. Taxi. Dirección hotel. Y os vamos a mostrar el hotel. Y después, no sé, va a ser un vlog así. Primer día en Dubai. Vamos. I know it hurts. I know it hurts. Rolling by the cool kids on the first day of school. I know it hurts so bad. Oh, oh, oh. Emirate Towers. Emirate Towers. Qué lujo. Estamos en la ciudad del lujo. Y nosotros aquí con este espectáculo. Mira lo que hay al fondo. Y al fondo tenemos el edificio más alto del mundo. Burkarifa. Así que nada. Os voy a mostrar un poquito. Vale. Ya está el cuarto. María, ayúdame. Haga como la gente la presenta. Presenta el cuarto. Mira, este es nuestro salón. Saloncito. Que se puede dar la vuelta. Mira. Cama aquí en size está el bolso. Cuidado. Está el bolso. Olé. Sí, pero nada. El baño. Uhhh. Y después. De un sueñecito. De un sueñecito. Estamos aquí activos. Y nada, empezamos nuestro! Y nada, empezamos nuestro! viaje trabajo trabajo para nosotros así que estamos en uno del hotel más exclusivo con las vistas una de las vistas más bonitas de dubai que ahora veréis y nada estamos esperando que la invitación nos está mandando y nos van a llevar arriba donde hay esa sorpresa y nada nuestro viaje vamos vamos al 54 aquí estamos siempre 58 54 que vista estamos entrando al CELAVI la terraza más importante de dubai la más bonita así que vamos a hacer algo guay muchísimas gracias a CELAVI por la oportunidad de hacer este trabajo con ellos en colaboración estamos en esta terraza súper bonita la más bonita y famosa de dubai y yo puedo enseñar que a minados hay restaurantes el plan del restaurante donde la gente va a comer se va a tomar algo con esta vista que es una de las más hermosa de dubai y ahora vamos a hacer un video de contenido guillo foto y seguidnos en instagram para ver este contenido y después de la terraza estamos aquí abajo del bus califa que el edificio más alto del mundo del mundo no entra ni dentro la copro no vamos a cambiar ahora para hacer crear nuevo contenido y después os vamos a mostrar en el final los espectáculos de la fuente que los espectáculos más grandes del mundo a ver aquí en dubai es todo el más grande del mundo estamos demasiado cansados así que mañana que vamos al burj califa haciendo un tour yendo hasta el máximo que se pueda os vamos a mostrar el juego de aguas pero hoy después de 48 horas no podemos más así que buena noche y mañana novembre mañana mostremos todos dejar un me gusta te ha gustado el vídeo un comentario y nunca te olvides de volar alto de volar alto siempre a para dormir yo veo una cuestión de jet lag no 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 no